Soy un conejito y me gusta jugar cada día, todo el día Soy un conejito y me gusta jugar cada día, todo el día Tus patitas están todas sucias, voy a nadar Tiempo de burbujas y eso se siente bien Más burbujas, más burbujas, hora de lavarse y jugar todo el día Lava y juega, cada día Soy un conejito y me gusta pintar con amigos, cada día Madre mía, te has ensuciado todo, date un paño Tiempo de burbujas y eso se siente bien Más burbujas, más burbujas, más burbujas, hora de lavarse y jugar todo el día Lava y juega, cada día Soy un conejito y me gusta comer con amigos, cada día Mi pobre conejito, voy a nadar Tiempo de burbujas y eso se siente bien Más burbujas, más burbujas, más burbujas, más burbujas, hora de lavarse y jugar todo el día Lava y juega, cada día Somos conejitos y nos gusta jugar, cada día Cada día Con amigos Con amigos Ahora parece que es hora de bañarse Amarillo Más burbujas, más burbujas Rosas Lava y juega, cada día 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 Gracias.